No te vayas, por favor. He intentado casi todo para convencerte, mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Música Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía, porque sin ti me he dado cuenta amor que no hay renaceré. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Música Y qué más da perder si te llevaste el todo mi fe, que no dejaría. Música Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente. Música Yo sé que es demasiado tarde para remediar, no me queda bien valerme de diez mil excusas. Música Cuando definitivamente sé que ahora te vas, aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día. Música Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás. Música Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación, Música Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión, Música Música Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a este corazón. Música Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Música Música Y qué más da perder si te llevaste el todo mi fe. Música Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Música Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a este corazón. Música 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 Música